El trío olímpico está listo para enfrentar su último compromiso en Tokio 2020-1. El conjunto dirigido por Jaime Lozano enfrentará nuevamente al anfitrión Japón en el Estadio Saitama, 12 días después del choque de fase de grupos. Tras encarar las semifinales, el tricolor perdió la oportunidad de pelear por la gloria olímpica al caer en tanda de penales ante Brasil. En el caso del cuadro nipón, España se convirtió en su verdugo al caer por la mínima diferencia. México y Japón compartieron el grupo A del certamen. Ambos equipos derrotaron a los representativos de Francia y Sudáfrica. En el duelo directo, los anfitriones vencieron al tricolor. Este viernes a las seis horas llegará la oportunidad de revancha para el conjunto mexicano, que busca subir nuevamente al podio en la disputa de la medalla de bronce.